Buenas tardes, bienvenidos a Mujeres del 2000, qué bueno que hoy miércoles nos puedan acompañar y así disfrutar de este programa donde vamos a trabajar pintura, también vamos a hacer cajas con Don Leonel y continuar con el proyecto de porcelana fría de la abuelita Coco, que no se puede perder minuto a minuto de estos 30 minutos que vamos a estar juntos. Para iniciar nos acompaña la profesora Sandra Mora y nos hace un objeto útil, que tiene una función para dar llaves, limpiones, lo que usted quiera y que no se pierda en la casa. Bueno, pero lo interesante de este proyecto es con qué se decoró, con piedras. Sí, se decoró con piedras, con piedras del río, con unas piedras que usted va a ir a escoger ahí donde vaya a pasear. Así que ponga atención a la profesora. Buenas tardes, amigas, un placer nuevamente estar con ustedes aquí en su programa Mujeres del 2000. Hoy vamos a hacer, vamos a trabajar esas piedritas que son casitas. Yo lo hice en un porta llaves para guintar llaves, pero igual cada quien usa, lo pone a gusto de cada quien. Entonces, aquí yo traigo una piedrita completamente, vean que no la pinté, no le he hecho absolutamente nada. Entonces, simplemente lo que le vamos a hacer es primero que nada lo que es el techo. Entonces, aquí le voy a hacer como la forma de una curvita que es simulando el techito de la casita. Yo les voy aquí a trabajar solo, les voy a dar una mano. Yo, generalmente por ser piedra, les doy de dos a tres manos, lo seco y lo vuelvo a pasar. Pero aquí por motivos del canal, dos minutos, perdón, solo le voy a dar una mano. Nada más como para que ustedes puedan captar la idea de cómo vamos a trabajar la casita. Entonces, aquí tengo lo que es ya el techito. No los hice muy, muy, muy abajito, sino que me quede arriba. Ahora, vamos a hacer lo que es la puerta. Voy a darle vuelta aquí a la piedrita y voy a hacer la puerta a este lado de aquí. Entonces, le doy una curvita aquí y tenemos lo que es aquí la puertita. Vean que yo simplemente nada más les voy a dar una mano. En la parte de abajo, yo voy a continuar la puertita aquí. Nada más por aquello que se vea la casita terminada. Ok, entonces, vamos a hacerle aquí. Continuar que nos quede completamente en curva. Ahora, vamos a hacer lo que es la ventanita. Entonces, la ventanita simplemente vamos a hacerla al grueso que nosotros quebramos. Yo no la quiero hacer muy gruesa, simplemente que se vea aquí la ventanita. Entonces, vean que aquí no estoy dibujando, no estoy haciendo nada, simplemente lo estoy haciendo todo con el pincel y la pintura. Ven, tenemos ya lo que es la casita pintada. Esto lo vamos a hacer de dos a tres manos, le vamos a estar pasando a cada piedra. Aquí yo ya traje unas adelantadas donde yo ya les hice la sombra. Entonces, igual la sombra, siempre vamos a trabajar con un pincel biselado y le vamos a hacer la sombrita de cada una. Ahora, ¿qué yo voy a hacer? Vamos a hacer lo que son las decoraciones. Entonces, yo a las mías las hice diferentes. Entonces, hay unas que las hice con corazones, otras que las hice con bolitas. Entonces, ahí los vamos a ir haciendo a gusto de cada quien. Entonces, yo aquí, con un pincel finito, voy a empezar a hacer los círculos. Voy a tratar de hacerles una, completamente una casita. Y esto es lo que vamos a repetir con el resto de las otras casas. Pero es para que ustedes puedan tomar la idea de cómo es que lo vamos a trabajar. Ok, vean que lo vamos a hacer aquí. Yo lo voy a hacer así, irregulares. Van las bolitas. No van a ir en una sola línea ni nada por el estilo, sino irregulares. Ok, entonces tenemos lo que es el techo. Vamos, mientras que voy trabajando otra parte, voy dejando que se seque para hacer el resto de la decoración. Ahora, vamos a ir con la ventana. Con la ventana, yo igual le hice sombra. Y ahora, con blanco, le vamos a hacer una lucecita aquí por dentro. Entonces, lo vamos a ir marcando en estas partes. Amigas, cualquier cosita, cualquier información, ustedes me pueden localizar por medio de la página Artesanía Sandra. Igual, estamos dando clases los martes en San José. Ahí voy a estar todo el martes en San José Centro. Y también estoy en Cartago y en San Miguel de Santo Domingo. Ah, y próximamente voy a estar en el roble de Punta Arena, si Dios nos lo permite. Ok, ahora vamos a hacer de una vez la agarradera de la puerta. Entonces, aquí voy a hacerlo de una vez con el blanco y vamos a hacer un círculo. Esta es la agarradera. Aunque aquí en el techito no está seco, vamos a hacerlo de una vez la lucecita que va a llevar cada decoración del techo. ¿Ve? Van a quedar así. Dentro de la ventana vamos a hacer una lucecita. Vamos a ver si ponemos este otro color rojo aquí y vamos a hacer nada más un círculo. Entonces, vamos a hacerlo aquí. ¿Ven? Y con un pinchito o con lo que tengamos a mano, le vamos a hacer aquí lo que es la decoración de la ventana. En la puertita le vamos a trabajar un corazón, que eso lo van a llevar todas, todas las piedritas. Entonces, voy a darle vuelta aquí para hacer el corazón. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Y lo vamos a rellenar igual y le hacemos el resto. Entonces, aquí lo voy a quedar que se me quede bien el corazoncito. Bueno, ahí lo vamos. Ahí ustedes saben que esto es un corazón. ¿Ven? Aquí está el corazón. Entonces, igual le vamos a hacer la luz al corazoncito. Entonces, todo vamos a trabajarlo con blanco. Aquí está el corazón. Ahora vamos a hacer lo que es el follaje de la casita. Yo el follaje se los hice a todos iguales, pero diferentes flores. Pero aquí vamos a trabajar lo que es la cala. Entonces, simplemente voy a hacer unas ramitas en verde. Entonces, aquí lo voy a marcar. Vamos a ver si se puede apreciar. Ahora, vamos a darle vuelta aquí para que vean cómo lo hice. Vamos a hacerlo. Van a quedar irregulares. ¿Ven? Con un verde oscuro. Ahora voy a tomar un verde más claro. y lo vamos a marcar de esta parte para que se vean los dos tonos. ¿Ven? Ahora, vamos a hacer lo que es las calas. Entonces, ¿qué voy a empezar a hacer? Voy a tomar blanco y vamos a hacer en forma de un no un círculo, sino un óvalo aquí. Vamos a hacer uno aquí, vamos a hacer otro aquí. Y después, en el centro, le vamos a hacer el pistilito en color amarillo. Entonces, así quedaría la piedrita. Así como hice esta, vamos a hacer todas. Todas llevan diferente decoración en lo que son los techitos. Bueno, amigas, yo espero me hayan tomado las ideas para trabajar en piedritas, que piedritas encontramos en todos los lugares donde nosotros vamos a ir a pasear o algo por el estilo. Entonces, los dejo más con el programa de Mujeres del 2000. Bendiciones. Es una línea de productos especializados para porcelana fría. Para que usted trabaje tranquilo. Claro que sí, si nos preocupamos porque nos frago la pasta a la pintura, porque no nos sirven los colores, porque nos oscurece demasiado. En fin, tantas características que hay que tener en cuenta a la hora de ponerle color a nuestra pasta. Bueno, les cuento. MASH les soluciona ese problema. Son productos diseñados especialmente para esta materia prima, con la que usted trabaja. Así que entonces les recuerdo, en San José, en Heredia y también en Tibás usted va a poder encontrar estos productos. Ahora bien, si usted me dice, bueno, es que a mí me queda muy difícil ir hasta allá, muy fácil porque se trabaja con envíos a todo el país. Así que entonces simplemente anote este número de teléfono que es el WhatsApp. Todos los mensajes a través de WhatsApp 8875-8405 donde serán atendidos con muchísimo gusto y cualquier duda que ustedes tengan al respecto de la línea de productos, se les va a evacuar por este medio 8875-8405-WATSAP. Y ahora nos vamos con Deronel que nos está esperando para iniciarnos un proyecto para el Día de la Madre. Una caja, sí. Una caja que no solamente puede usted poner un detalle, un cariño, un regalo muy hermoso, sino que también la caja es un regalo porque va a cumplir una función o no mental después en nuestro hogar. Así que entonces vamos con él. Feliz tarde y bienvenidos una vez más a compartir con este espacio creativo que preparamos con mucho para hacer para el disfrute de todos ustedes, todas aquellas personas que nos siguen a través de Extra TV 42, el canal del pueblo. Y como lo ofrecido es deuda, siempre lo digo, vamos a darle hoy el toque final a esas cajitas para regalar a ese ser especial que es nuestra madre. Vamos ahora a la mesa de trabajo y fíjense que tenemos ubicado lo que es el fajín. Aquí ya tenemos forrado el que vamos a utilizar. Fíjense cómo está, cómo pueden notar que la tela cubre todo el espacio y todo el contorno, pero lo vamos a hacer en cámara para que lo noten en un área pequeña. Fíjense, comenzamos primero colocando silicón de esta forma. Vamos a separarlo un poco y vamos ahora a llevarlo como están viendo en este momento en cámara. Doblamos, ¿verdad? Y marcamos. Podemos planchar que también nos da esa facilidad. Planchamos y vamos a ir a pegar. Hacemos el planchado y vamos entonces a colocar ahora sobre esta misma línea el silicón y vamos a llevarlo haciendo siempre presión en la tela hacia arriba como están observando en este momento en cámara. Todo el exceso se elimina utilizando una buena tijera. Yo siempre recomiendo cuando hemos dado talleres de cajas que utilicemos una tijera de cortar cabello que es mucho más pequeña para poder ir cortando y fíjense si quitamos el exceso lo vamos a hacer en toda la orilla igualmente en todo el contorno al doblar para marcar en todo el contorno o el final del fajín de la caja. Cortamos. Es importante que coloquemos silicón de los dos lados y hacemos presión para unir todo el trabajo. Así vamos a hacer tanto el cuerpo de la caja como el cuerpo de la tapa. Vamos a eliminarlo. Ya vieron que es un procedimiento sumamente fácil y vamos entonces a trabajar siempre con la parte del cartón de caja hacia abajo para comenzar a colocar lo que es la pieza. Y fíjense algo importante siempre unimos por la parte donde hemos pegado la tela para finalizar la unión. Colocamos entonces silicón. Este mismo procedimiento se va a hacer para la tapa y vamos a ir pegando siempre utilizando una base como están viendo en este momento en cámara. Vamos a hacer presión vamos a trabajar un poco más rápido para que puedan ver todo el trabajo realizado el día de hoy. Hacemos presión para que puedan entonces unirse las dos piezas. Seguimos colocando fíjense donde yo ubico el silicón en la misma tapa. Lo colocamos y continuamos haciendo presión sobre la base. Así vamos a llegar hasta el final. Ahora igualmente seguimos colocando el silicón para llegar hasta el final como ya les expliqué. Unimos haciendo presión. Y fíjense la forma tan fácil de que ya hemos forrado la caja. Ahora vamos a colocar silicón en esta zona. Hacemos presión y tenemos que observar que esta misma medida que nos queda que montamos una sobre otra tiene que estar aquí para que la tapa pueda entrar perfectamente en la caja. Vamos ahora a colocar silicón de un lado y del otro y hacemos presión para que se nos una a nuestra caja. y ya de esta forma fíjense como hemos ubicado el cuerpo de la caja ya forrada con tela para darle forma. Vamos ahora con lo que es la tapa. Es el procedimiento igualmente que se repite. Vamos ubicando silicón recordando recordando siempre que vamos a trabajar con el área donde donde hicimos el pegamento ¿verdad? Para poder entonces cubrirla de esta manera. Siempre haciendo presión seguimos entonces colocando silicón y les recuerdo que aquellas personas como los dije en el segmento anterior que quieran participar por la rifa de una guía interactiva para obtener como premio esa guía y puedas realizar tu propia máquina de cortar estereofón a todas aquellas personas que me sigan en el Instagram van a participar en esa rifa. El Instagram es creando.leonel Hacemos un poquito de presión eliminamos el exceso vamos a ubicar otra barrita de silicón y vamos a ir dando los toques finales. Colocamos silicón y terminamos uniendo. ¿Qué nos queda ahora? Ya el decorado les traje algunos detalles de verdad que podemos observar pero fíjense perfectamente como tapa esta pieza sobre la otra porque utilizamos las medidas ya saben que tenemos que hacer la base de una medida y la tapa dos milímetros mayor para que puedan obtener con facilidad esto. Por aquí les traje un detalle que podemos colocar sobre la caja fíjense y ya el resto sería solamente decorarla con detalles como lo que van a ver aquí podemos entonces utilizar zigzag ¿verdad? para ubicarlo por todo el contorno son detalles que les doy y también tenemos un vivo un sesgo para cubrir lo que son las uniones la de la parte claro cuando vayamos a unir vamos a separar la parte de abajo y la parte de arriba para poder hacerla por completo igual también les traje este detalle que es esta puntilla que podemos colocar en todo el contorno de la caja aquí les traje estas dos muestras que pueden observar fíjense una caja con el mismo procedimiento que nos puede servir para baby shower o también para obsequiar ¿por qué no? a una mamá un regalo igualmente esta otra que observa recuerden que los cursos están a su disposición individuales personalizados o por grupo se pueden comunicar con mi teléfono que ven en pantalla el 85394717 y serán atendidos muy correalmente bueno hemos llegado al final de la sección del día de hoy espero que les saquen provecho a este trabajo que les trajimos para realizar cajas y obsequiar al día de las madres así que los espero en otra oportunidad en este espacio que ustedes han convertido en el favorito de todas las tardes hasta la próxima bueno y continuamos acá en el programa y vamos a hacer el poncho y el vestido de doña Coco de la abuelita Coco ok bueno ya tengo adelantado acá en pasta color blanco vean ustedes una tortilla que he ido adelgazando en blanco esto ya tiene base por salinizadora bueno incluso lo recomiendo que usen mejor el pigmento blanco de más acá lo tengo yo vean ustedes y vamos a vestir a ella recordemos que el cuerpo no nos preocupamos por su fisionomía verdad porque realmente o por su si realmente la forma humana no nos preocupamos tanto porque es un monigote nada más que va a sostener la ropa si por las piernas si por las extremidades y muy importante el rostro que es lo que más se ve todo lo demás está como tapadito entonces vamos a utilizarlo así vamos a cortar acá vean ustedes vamos a ver vamos a ver este cuál es el más largo yo creo que es este vamos a cortar acá para hacer la especie del ruedo entonces este va a ser el ruedo vamos a ver el largo no es un vestido muy talladito tampoco y vamos a vestirla ahí vean ustedes vamos a ponerlo primero de frente vamos a arrugar aquí un poquito porque ella tiene como una arruga ahí en el vestido son estos vestidos de manta típicos de la época en la que se desarrolla la película y vamos a pasar aquí a otras vamos a ver no nos vamos a preocupar y ustedes dirán y los brazos no nos vamos a preocupar por brazos ya habíamos hablado de que los brazos van encima del vestido porque ella lleva un chal incluso les cuento se me olvidaron nos dejen la casa a los pobres brazos entonces vamos a hacer un recurso ahí que de paso nos va a servir para repasar vean ustedes vamos a trabajar acá vamos a tirar para atrás y vamos a tirar ah no aquí tenemos que hacer el cuello espere un momentito vamos a cortar acá que esto es un exceso que no necesitamos y esto si lo podemos tirar para acá este otro de aquí vamos a ver es otro exceso y entonces no nos estamos preocupando como le digo por el acabado de la parte de atrás va en la banca y además de eso no necesitamos el cuello es como una blusa cuello hal entonces lo vamos a hacer recto aquí que después lleva un vivo que le vamos a poner esto lo vamos a terminar para atrás esto es en recto y lo tenemos acá hacemos estas arrugas de aquí que si son del vestido vamos a abrir aquí un poco más porque recordemos que donde dejamos así va a quedar el trabajo lo voy a poner a favor de cámara vean ustedes y así vamos a darle ese acabado es importante en este caso yo lo tenía tapado pero ustedes pueden dejar horrear unos 5 o 10 minutos la tortilla le dan vuelta y vuelta en esos 10 minutos para que cierre poro y eso le da todavía más facilidad para trabajar como que si fuera una tela entonces ustedes hacen pliegues quiebres y todo esto ahora vamos a trabajar con esta herramienta que tenemos acá yo ya les he enseñado también a hacer encajes, texturas y muchas otras cosas pero hoy vamos a trabajar con este recurso que tengo ahí y que después les voy a enseñar y se usa mucho perdón para lo que es este decoración de pasteles entonces también los podemos utilizar mientras yo lo engraso quiero que vean parte de la colección y que vean también unas caritas que les traje para de trabajos de alumnas de Mayelita por cierto que son para la refrigeradora está haciendo una colección de cocineros también traje a Miguel el compañero de la abuelita Coco bueno el nieto más bien o bien nieto yo creo que es el bien nieto ¿verdad? el bien nieto de doña Coco la abuelita Coco y con su cachorro que también es parte de los personajes que después se convierte en un alegrige y ahí está el perrito quiero mostrárselo eso es parte de los trabajos que se hacen con las alumnas en Porcelana Fría en San José donde se están impartiendo ahorita las clases y por supuesto los días jueves y sábado es muy importante que se paren el cupo al WhatsApp 88758405 y la línea de productos MASH a la venta por supuesto a través de envíos o en San José en esos mismos días jueves y sábado o en Erelia en Pasamalería Maggi y en San y en Tibás en Ángel Creaciones así que entonces para que ustedes así puedan dedicarse y trabajar con confianza con productos especializados para trabajar la porcelana fría ahora nos venimos por acá y vamos a trabajar ya con este sello le vamos a decir sello realmente no sé su nombre porque yo sí sé que lo utilizan para lo que es las decoraciones de queques y pues supuesto que todo eso nos ayuda a nosotros vean ustedes que linda la textura que logra voy a volver aquí a completarla vamos a ver si la logro poner en el mismo lugar como por aquí es vamos a ver ahí para que nos continúe el dibujo ven que bonito se ve y vamos a hacerle las barbas a este chal acá ven que está un poco borradito por eso no me preocupé porque vamos a hacer estas barbitas bien finitas siempre para porcelana fría tenemos que trabajar con tener una tijera larga grande para cortes limpios largos y otra más chiquitita como esta yo les sugiero siempre delgadita bien finita para hacer cortes más finos además la que utilizamos para papel y que sean solo para porcelana no porque se les quite el filo sino porque este yo pienso que uno debe utilizar la tijera para sus diferentes materiales ¿verdad? y que no y mantenerla muy limpia eso sí que si le quedan residuos de pasta tienen porque si no se oxida también la tijera ven vean que lindo ese acabadito que se le da al chal si ustedes vieron yo me preocupé porque esto quedara como un rectángulo en la parte superior y en los laterales en la de abajo no porque esa misma irregularidad me va a ayudar para estas barbas me dicen que ya casi no tengo tiempo entonces no voy a terminar lo de las barbas y solamente les voy a dar la idea la próxima semana ya continuamos y finalizamos este proyecto entonces este chal ah bueno les había dicho que no había se me habían quedado los brazos vamos a usar este otro recurso que es con alambre hice ahorita unas manos ¿verdad? dicen que tenemos que saber sacar provecho de todas las cosas hice estas manos pero lo ideal es que hagamos el brazo como ya lo habíamos hecho en la lección anterior y lo vamos a pegar por eso era que no se pegaban ante los brazos vamos a pegar acá vamos a poner las manos y ahora le vamos a poner el chal vean ustedes vamos a correrlo un poquito que por eso tampoco se ha pegado en el se ha pegado en el en el acá vean acá y acomodamos y nos queda el chal puesto ¿verdad? y acomodamos los pelitos ahí que se vean bien bonitos desordenados y bien naturales y ahí la vamos a dejar para la próxima lección vamos a terminar ya la parte de la cabecita que ya la tenemos lista vamos a hacer el cabello y terminar otros ajustes y ya finalizamos este proyecto para continuar con los proyectos del día de la madre así que entonces espero que hayan aprovechado al máximo la clase del día de hoy el programa incluso y a nuestros colaboradores que vinieron hoy miércoles mañana jueves si Dios lo permite sin falta a las 4 y 30 acá en Mujeres del 2000 un programa para toda su familia por medio de la mujer que Dios me le continúe bendiciendo chao Mujeres del 2000